Hoy nos fuimos a probar la cocina española, el lugar se llama Casa San Juan, no era hora de comer por lo que estaba vacío Pero lo primero que pedimos fue esta tortilla española que estaba para chuparse los dedos, rica, 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 sabrosa, vaya a mi me encantó Lo segundo que pedimos fue estas croquetas de jamón serrano, que a pesar de que estaban muy calientes no puedo dejar de mencionar lo rica que estaban Y luego me pedí un entrecot que venía con papas y con ajíes y Freddy se pidió un salmón a la plancha que venía con aguacate y papas también, estaba riquísimo todo Y de postre nos pedimos esta tarta de almendras y chocolate, que yo no les puedo explicar lo rica que estaba, nunca habíamos probado un postre tan rico Era como comerse un turrón de almendras y chocolate pero en versión tarta y ahí van a ver mi cara de que no podía creer el sabor que estaba probando Y Freddy igual puso una cara de que tampoco en la vida había probado algo tan rico, el lugar se llama Casa San Juan